¡Aplausos! Intentando no perder la cordura Pero aquí me mantengo Caminando en una puerta y viendo el precipicio Tú eres la causa de todo Esa que te toca y que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba vestido Recuerdo que le hablaba a la luna Y le pedí al sol que por favor me devolviera Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol ¡Ey Phoenix, ese coro! ¡Conmigo que se escuche! ¡Dicen! Y mirá el reloj sobre el barco Te suelto la boté con todo el marco Hasta que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que sin disfrutar de hace rato se fue Te suelto la boté con todo el marco Ahora son noches de jangueo Ya no son dejas Y si fácil me caí Más fácil me levanto Tu pajarito vuela ¿Qué? Te suelto la boté con todo Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llamen Yo, loco fue que cambié de teléfono Quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú, ¿quién tomó la decisión? ¡Ey Phoenix, cómo dice! Y miraste, pero se fue el barco Te suelto la boté con todo el marco Hasta que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que sin disfrutar de hace rato se fue el barco Te suelto la boté con todo el marco Ahora son noches de jangueo Yo son de llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Andalo conmigo Dice Porque en mi mundo No existen Ni los finales felices Ni los finales tristes Pero sí creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Lo que se va, se fue Te lo perdí, te bebé Te lo perdí, te bebé Te lo perdí, te lo perdí, te lo perdí Gracias por ver el video.